Hoy, al conmemorarse el 112 aniversario de la Fundación de Puerto Bahía, Hoy Covija, hacemos propisa la oportunidad para hacer llegar un afectuoso saludo a todos nuestros vecinos, instando a continuar el trabajo de nuestros antiguos pobladores, quienes con su gran esfuerzo forjaron nuestro pasado y presente. Este pueblo que fue fundado para hacer soberanía en el norte boliviano, y que hoy se consolida como una de las ciudades más importantes del país. Una ciudad que gracias a nuestro compromiso de trabajo, crece y mantiene viva esa dinámica de progreso. Saludar a quienes fueron parte del pasado, a los protagonistas del presente, y a quienes tendrán la responsabilidad de construir el futuro para nuestra bella capital, Covija. Porque entre todos podemos trabajar para forjar el futuro que anhelamos, y así alcanzar la ciudad que todos queremos. Felicidades, Covija. En tus 112 años de fundación, Gobierno Autónomo Departamental de Pando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!